Y entonces de pronto me hablan y me dicen, ah, pues sí, sí te quedaste. Y yo, ah, sí, gracias, ¿en qué? Con el señor Héctor Suárez. Y yo, ah, a lo del programa de televisión. Y yo, ah, ¿y cuándo? No, pues te avisamos. Y ahí empezó el dolor de los actores de que la incertidumbre de que nunca sabes cuándo, cómo, a qué hora, nada. Es horrible, horrible. No puedes planear tu vida. Eso te acaba. Lo tuyo, por ejemplo, a mí cuando me hablaste y me invitaste aquí a tu programa, yo dije, wow, o sea, la precisión de tal día, tal fecha, no sé qué, y te hablaba la señorita, tal. Y todo así como por nota, yo dije, güey, o sea, wow. Sí, qué tal, qué profesionalismo, ¿eh? ¡Bravo producción! En serio. Además. Ay, qué bueno. Cada una de las personas que me habló, este, tan educadas, creo que la mayoría, todas fueron mujeres, súper educadas, formales, te mando la dirección, tiene estacionamiento, sí, esto, lo otro, ta, 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 todo tan así, que yo, wow, ¡ay, muchachos! ¡Padrísimo! Te digo, ¿sabes qué pasa? Yo procuro, y mi esposa también, que ella es la que siempre está conmigo produciendo nuestras locuras, películas, lo que hacemos. ¡Qué belleza! Yo procuro darle a mis compañeros, a mis colegas, el trato. Que a ti te quisieras que te dieran a ti. Es correcto. Que a mí como actor quiero que me den. Es que yo siempre exijo a mi gente que le den el trato que yo quiero que a mí me den. Sí. Así tiene que ser. Se nota, no, de verdad. Que se sientan atendidos, consentidos, apapachados. Todo, todo. Seguros, protegidos, es bien importante. Sí, no, perfecto. De verdad, eso estuvo increíble. Me hablan ahí para el casting. Todavía tenemos. Todavía tenemos. ¿Seguimos con cafecito, quieres agüita? No, estoy bien, ahorita estoy perfecto. Por ahí me dijeron, por ahí me dijeron justamente, chicas, que te gustaba la cerveza con tequila. No, 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 no. O sea, me gusta tomar cerveza y me gusta tomar tequila. Ah, no es mezclado. No, no, imagínate así. No, yo pensaba así. No. Yo pensaba así. Cerveza con tequila. No, imagínate que, no, hombre. ¿Y a qué sabrá eso? Santa borrachera. Pues hay una bebida que creo que se llama bull. Aquí todo, como barajo de campana todo. Sí, sí, sí. No, pues una bola de briagos aquí todos. ¡Hermanos! ¡Yay! Bueno, pipachelo. Pero entonces, oye, ¿y si me echamos un bull? No, está muy, muy, muy heavy. ¿No? No, a mí se me hace una bebida súper, a mí no me gustan las bebidas mezcladas. No, más vale una y te la vas llevando. Una, o sea, mezcladas quiere decirte que cerveza con tequila, ron con refresco de cola, este, tequila con refresco de naranja, o sea, las bebidas mezcladas no me gustan. No, se te sube eso. Pues no, y siento que además te estás haciendo loco. O sea, yo creo que una buena copa de vino, o sea, ponerle Coca-Cola me parece... Bueno, que eso no hace mucho en España que decir calimocho, ¿no? Sí, pero a mí, pero a mí me parece que, pues, lo que te tarta, el vino... De que le das en la torre, no es que es un buen vino. Claro, o un buen tequila, porque si vas a beber, pues te tomas un buen tequila, y un buen tequila mezclado con... ¿Quieres un tequilita? No, yo, ahorita, ahorita me voy a tomar un cafecito. Ahorita no me des, porque no quiero tomar, estoy con mi café, chihuahua. Ya, ya casi, todavía me falta un poquito. No, 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 con calma. ¿Tú qué vas a tomar? ¿Yo qué me tomaré? Yo me... Yo... Una agüita, te voy a comprar con agua, bien fresa. Órale. Estamos fresa, vamos a fresa. Estamos bien, también. ¿Estás cómoda? ¿Estamos? ¿No quieres pasar al bañito, estás cómoda? No es bañito, no. No. Al tocador. ¿Quieres te pasar al tocador? Ahorita todavía no. Porque aquí tenemos al tocador y acá está el baño. La tocador. Ah, ah, ah. Son dos servicios distintos. Ah, 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 ah. Hoy te digo que aquí el servicio está bueno. Hay de todo. Hay de todo. Ah, ah, ah. Sí, ¿puedo darme una agüita entonces? Ándele, mijo. ¿Ahí me trae una? Sí, sí, sí. Sí, sí, mírele. Entonces, ¿cuándo le llamaron para el director Suárez? Ah, ¿qué? Te llamamos, pero ahí... Sí quedaste, pero aguántanos contigo. Sí, ¿cuándo? No, pues, ¿quién sabe? Y yo, ah, pues, ok. Y ya de pronto me hablaron y me dijeron, bueno, ahora sí vamos a ser un piloto. Y yo, ¿piloto? ¿Qué es eso? Pues ya me enteré que era un piloto, lo hicimos y arrancó el primer programa. ¿Qué fue la cosa? Verdad o ficción se llamaba. ¿Verdad o ficción? Era un programa de comedia con tinte, no, con todo político. Pues que no le gustaba eso a don Héctor Suárez. Sí. Que le tiraba durísimo a todo mundo. Pero aparte lo sabía hacer. Lo sabía hacer muy bien, déjame dejarlo saber. ¿Sí? Bueno, chup, aquí tengo agüitas aquí. ¿Me están diciendo que tengo agüitas? Veo alcohol, 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 alcohol. Hijo, yo ya sé qué quiero de lo que tienes ahí. ¿Qué? Esa, esa lata. ¿A la de abajo? ¿Esta? ¡Esta! Ah, te la sirvo. La quiero. Ya, 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 ya. Perfecto. ¿Con hielito o sin hielito? ¿Está fría? Así, fría. ¿Así fría? Sí, solita. Va, que va. Oye, esa foto, qué fuerte esa foto de... ¿Cuál? De enemigo íntimo. Una foto que salió ahí donde salgo en la cárcel. Ah, que está así de... De presa, ¿no? Esa. Ese personaje fue fuertísimo. De enemigo íntimo. Sí. A ver, te voy, déjame agarrarle ahí para que no se vea la marca, la escondemos. Exacto. Pero te la sirvo por acá. Pero qué de... Como es clandestino, es bebida clandestina. Ándale, ahí está. Ándale, así y así, para que no se le salga tanto el gas. Miren, así suavecito. Así una cosa cachondilla. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Aus! ¿Y tu agua? Mi agua no la agarré. Déjame ir por ella por acá. Sé que estamos volviendo locos a nuestros amigos operadores de las cámaras, pero no importa. Sí había agüita, pero ¿sabes qué? La producción, la verdad, siempre tiene todo. Yo soy el animal que no encuentro las cosas y les he hecho bronca. ¿Y usan lentes? Necesito. ¿Pero no los usas? No, a ver, aquí te veo muy bien. Les he hecho lentes para ver de lejos y de muy cerca. Puta, tontas. ¿Eso es cómo se llama eso? La miopía y estigmatismo. ¿Edad? ¿Qué usas? O sea, te lo digo porque yo, o sea. ¿Tienes las lentes? ¡Claro! Y nunca salgo sin ellas. ¿Y para ver de lejos o de cerca? Solo para ver de cerquita. Pero ¿sabes? ¿A ti te va bien el lente? Sí, yo siento que sí. ¿Te ves interesante, así intelectualona, interesante? Sí, no, no tengo nada que decir, pero me lo pongo y ya digo. ¿Pero para ver de cerca? Solo para leer, para ver el teléfono, nada más. Pero para lejos no veo perfecto. No, lo mío es de bruto, que ando extraído y hago todo, si no lo encuentro, y estaba todo. Y dije, ¿no será que necesitas tus lentes? No, 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 estaba... Mira, esa foto es la que te digo. Cara de que, ¿qué pasó? ¿Y ese personaje de... ¿Cómo era? Una serie, Enemigo Íntimo, con Fernanda Castillo, en la cárcel. Buenísima, no se la pierdan, está buenísima. O sea, es una serie muy bien hecha. Está en Netflix. Y de verdad, un submundo, una cosa súper violenta. Yo venía de hacer como mucha comedia. ¿Súper violenta? Violenta, dura, fuerte. Otro género. Drama, drama, drama con acción. Creo que nunca había hecho un personaje tan... Que me comprometiera tanto y donde tuviera que escarbarle en la parte más oscura. Había un maestro en la universidad que nos decía, sálganse a la calle a buscar sus personajes. Y había un ejercicio donde decía, vete en tu coche manejando. Cuando tengas que hacer algo así, que tengas que como circunstanciarte de algo, de no tener escrúpulos y de convertirte en un asesino, ve en tu coche y ve viendo a los que están en la parada del camión, en el que se cruza, que serías capaz de matar. O sea, que no te gane el hecho de... Ay, no manches. No, ¿cómo crees? Porque entonces no estás preparado todavía. No has preparado bien tu personaje. ¡Órale, qué ejercicio! O sea, vas así diciendo, ahorita te voy a pasar por encima atrás. O ves a alguien en la calle, en la tele, en la gente, algo. ¿Qué le haría? ¿Cómo lo haría? Y en el momento que dejes de juzgar, en el momento que dejes de espantarte y que entre tu prejuicio, que entre todo, entonces en ese momento es que estás como llegando a tocar esa partecita donde debes colocarte para encontrar la maldad. ¿Sabes? Para interpretar a ese personaje. Claro, para interpretar a ese personaje. Porque, ¿qué pasa? Que toda nuestra educación, todas nuestras bases, todo lo que hacemos... Moral, bien portado, valores. Entonces, es la antítesis de lo que es un personaje violento. Cañón. Que es lo maravilloso de ser actor. Para Dios, exactamente. Llevo el papo del desnove.